Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Nuestros sanos paredes, ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se pondría para el cielo y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada dominara cada espacio que adentro de mí Tanto no sabía que podía amarte tanto hasta que dedicarme y ser prensa de tus labios Descubrí que sí, que lo aprendí de ti Tienes tantas gotas, sonidas, pasión, cantaban, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y que un tamón es algo acompañada Después todo se volvió monotonía Y luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin mis besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Tienes tantas gotas, sin mis besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Tienes tantas gotas, sin mis besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y ahora que con ti te lo aprendí de ti Y ahora que con ti te he logrado olvidar Hoy me tienes a buscar Pero es muy tarde ya, enamorado de alguien más Yo no sabía que sin mis besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que a tocarme superaran lo que empecé de ti Tienes tantas gotas, sin mis besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y puedo aprendí de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!